Fuerte choque entre Petro y Francisco Santos por absolución de Santiago Uribe Vélez, que es caro pero ya estamos acostumbrados. Se sacaron chispas el presidente Gustavo Petro y el ex vicepresidente Francisco Santos. En fuerte choque se registró por la decisión que adoptó un juez de absolver a Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, noticia judicial que se conoció esta semana en Colombia. El primero en lanzar un agudo dato de Francisco Santos en respuesta a la reacción de Petro sobre el fallo judicial que benefició a Santiago Uribe, lo hizo por medio de su cuenta personal de X. Lo dice una persona con gran legitimidad, pues pagó tanto por sus delitos que es caro, pero ya estamos acostumbrados, expresó Francisco Santos. La postura del ex vicepresidente fue a una publicación de Petro. La impunidad no nos lleva sino a más violencia. Pero este viernes 15 de noviembre, el mandatario contestó su abrazo de Francisco Santos por la misma vía en su cuenta de X. El delito que ustedes creen que cometimos fue revelarnos contra ustedes por su codicia, su displicencia con los pobres y su antidemocracia apatria. El delito que ustedes cometieron para ayudar a matarnos a nosotros, a los pobres y a la democracia, solo por codicia, describió el jefe de Estado. El miércoles de esta semana, el juzgado primero especializado de Antioquia dio a conocer su veredicto tras el largo juicio en contra de Santiago Uribe Vélez. Inocente, por la investigación sobre sus presuntos nexos con el paramilitarismo, especialmente por la supuesta conformación y fomentación del grupo armado ilegal conocido como los 12 apóstoles. La determinación judicial no tuvo en cuenta la solicitud que elevó la Fiscalía de declarar culpable a Santiago Uribe Vélez, la cual elevó el ente acusador en 2019, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Frente a los elementos presentados en el marco del juicio, el juzgado primero especializado de Antioquia señaló que no se logró demostrar la teoría del caso que expuso la Fiscalía. Finalmente, los representantes de las víctimas anunciaron que presentarán un recurso de apelación a la absolución de Santiago Uribe Vélez, la cual deberá resolver el Tribunal Superior de Bogotá.